Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo un nuevo desafío de la semana número 1 en la temporada número 7 En este desafío lo que tenemos que hacer es mejorar armas en bancos de mejora Ahora señores, no se encuentran estos bancos de mejora Pero antes gente, os recuerdo que si no estáis suscritos al canal, que os suscribáis Que de esta forma ayudéis muchísimo a que el canal siga creciendo Así que chicos, ya sabéis, suscribiros al canal y ahora gente vamos a ver cómo completar este desafío Bueno chicos, nos dirigimos hacia la ubicación donde encontraremos uno de estos bancos de mejora Que se encuentra alrededor de todo el mapa En este caso, este banco de mejora se encuentra justamente aquí, ¿vale chicos? Justamente en esta ubicación, dentro de este edificio Llegamos aquí gente, y como podéis ver aquí encontramos el banco de mejora Y lo que nos pide básicamente son barras de oro para mejorarlo Como el tema de los personajes, pues exactamente igual con las armas, ¿vale? Los bancos de mejora, chicos, los encontramos por diferentes zonas del mapa Que si seleccionamos la misión, pues en este caso nos marca las ubicaciones de los diferentes bancos de mejora Lo dicho chicos, aquí encontramos un banco de mejora Y por aquí otros, y otros, y otros, y otros, y otros, y otros Para conseguir barras de oro, pues lo único que tenéis que hacer es conseguir hacer misiones y conseguir la barra de oro No tiene ningún tipo de misterio Nada más gente, si os ha gustado este vídeo, recordad remitad ese botón de like Suscribiros, lo que no lo estéis Y ya sabe gente, usar el código sin sangre en la tienda de los juegos de Fortnite Que de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo muchísimo al canal Nada más chicos, nos vemos en el siguiente vídeo Adiós